El irrespetar la luz roja del semáforo, más el desplazarse contra la vía, fueron las supuestas causas que provocaron un fuerte impacto entre dos vehículos en el sector de la Asamblea Nacional. ¿De qué dirección venía a jugar? De este o este, de arriba hacia abajo, y él se tiró la luz roja. ¿Ya fue difícil para vos? No, venía como a 150 ese varón, eso era barbaridad. ¿Por qué nada más se cuente con el que detrás estaba? Sí, pero la otra señora que se llevaron, sí, me preocupa porque ella sí salió bastante golpeada. ¿Estabas elaborando, barrio? Sí, vengo de mi trabajo, voy para mi casa y llevaba a la señora que es del barrio. Según testigos, el conductor del automóvil marca Toyota se desplazaba a alta velocidad y en aparente estado etílico. Pero serán agentes policiales los que realizarán las debidas investigaciones para dictaminar el origen del incidente vial. Él venía en conducir en estado de ebriedad, me mete 1.5 de alcohol la prueba, le dio. La que se llevó la peor parte en el accidente fue la señora Jacqueline Miranda, de 45 años de edad, al resultar con una posible fractura en su tabique nasal y varios golpes en su humanidad. ¿Cuánto es el paciente, hermano? Pues la paciente lleva una fractura en lo que es su tabique nasal, ¿verdad? Está siendo trasladada hacia el hospital en Infonseca para que sea valorada por los médicos. Va estable, consciente y vioorientada. Reportó en Crónica TN8, Christopher Manzanares.